Sabatina, linda noche, sabatina, sabatina Y se siente la tertulia, vierte el raudal de alegría Ahí se aparece Chapulín colorado, eh Y la melodía que inspira, oh la la, 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 oh la la Ok, vamos a continuar señores y señores con más música, claro que sí Porque esto, esto se va rápido, así es que continuamos con este, con este tema musical Que también está bastante chévere, así es que vamos a bailar Vamos a bailar señores, dice, esta noche con sabor Ándale para el Gavilán esa noche Ahí está la Popis Ándale pionerita mix Rix Salsera Pero ella no sabe Que fue remunerita Eso se va hasta el Peñón de los Baños Uvas Artillería pesada Que se mata Oiga señor juez No pongo disculpas Ahí está para la banda del G2 Ya nos acompaña la banda del G1 también Discomóvil Azteca Besar sus ojitos Que tanto han llorado Ándale como no Para el señor Señor Joel Martínez Sonido tropical piojito El piquete del sabor Campes de Guadalupana Ciudad Nesa Buenas noches para la gente de la Colonia Providencia Campes de Guadalupana Fergel de Guadalupe El deseo yo lamento Oiga señor juez No pongo disculpas No pido perdón Pero les duplico Ese Richie Mix Que diga mi madre Yo quiero mirarla Besar sus ojitos Que tanto han llorado Hoy nos falló el gallo Guadar en mi mente Su rostro bendito Que yo he marchito Sonido Converse Y sola he dejado Santa Clarita Ándale Chubas Ándale Chubas Ya llegó el pionero estéreo Ya lo soldaron Estaba amarrado del taque del gas Ándale Blasito Hasta la Unión Americana Hasta la Unión Americana Carcel y hospitales Cubren nuestras eras Pagaré mis culpas Y estaré a tu lado Para así adorarte Y nunca dejarte Ese pionero Esa noche para mi padrino El Blas Y para Sonido Bandolero Ándale Chubas Festre Guadalupana Ya está presente Sonido Cairo Ya llegó el pionero Ese navegante Rick Salsera Ok y hasta ahí nada más Continuamos Foto Musical No es casualidad Sale mi Blasito Gracias Es el Chapulín Colorado Que intenten otro amor Buscar un nuevo calor